¡Bienvenidos a Gona in Life! Suponen que es un arma asesina impresionante Que supuestamente la tienen por aquí retenida Había pensado pasar por este puente a lo que es Dexter Industries Y desde lejos se veía que había bastantes guardias Vamos a intentar pasar o encontrar alguna forma de pasar Yo creo que me puedo descolgar por el puente y así, digamos, vacilar un poco a los guardias Voy a intentarlo Si se puede por aquí, perfecto Y nos vamos a ir deslizando, ya sabéis, en Kidman Absolution Intentamos hacerlo de la forma más profesional posible Es decir, matando lo mínimo posible para conseguir esa máxima puntuación Que veis a la izquierda de la pantalla en la zona de arriba Vale, venga, a este vamos a matarle A ver si nos quita puntuación o qué pasa ¡Ven aquí, señor! ¡Hasta luego! Vale, si nos resta puntuación, como veis, baja innecesaria Muerte sigilosa, cuerpo escondido No, parece que vamos a recuperar toda la puntuación Pues perfecto Si puedo matar a otro guardia, también lo haré para así quitarnos ojos Y que no nos puedan ver por ahí Este que está por aquí rondando, creo que también le vamos a coger Lo que me estoy dando cuenta es que, ¿qué pasa? El agente 47 nunca se cansa de estar colgado ¡Qué tío más duro, eh! Es un asesino prodigioso ¡Venga, señorín! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Hasta luego! ¡Mira cómo cae! ¡Mira cómo cae! ¡Qué estilazo tiene! ¡Qué estilazo tiene! ¡Buenísima esta perspectiva! ¡Qué buenos los escenarios de esta zona de Dexter Industries! A ver si logramos colarnos Que creo que es el objetivo de esta zona Si no me equivoco Bueno, era pasar el puente Lo primero Te has infiltrado en el complejo Sí, nos hemos infiltrado Ahora sí, parece que el objetivo está por ahí Y hay que entrar ya Llega el vestíbulo principal Que está ahí al fondo Y por aquí sí que se ven bastantes más guardias Ahora veremos cómo lo vamos a hacer exactamente Y parece que es la puerta esa del fondo Pues madre mía para llegar ahí Desde aquí veo un montón de guardias Y seguramente que cuando vaya avanzando vea más Un momento chicos Antes de meternos ya a la infiltración Voy a coger el punto de checkpoint Por si nos sale algo mal Ya sabéis que desde aquí podemos reiniciar Y espero que no ocurra Desde luego Pero nunca está de mal coger los puntos de control Por si acaso la liamos Y matamos a alguien que no debemos O alguna cosa por el estilo Y al final nos cogen Tenemos el traje De los guardias de esta zona Así que podría servirnos para ocultarnos un poco Pero igual me ha parecido ver que hay Personas vestidas como de paisano Y creo que una de ellas por ejemplo es esta Son los mecánicos Ese traje nos podría servir también para colarnos un poco Pero bueno voy a intentar pasar un poco del tema Porque parece que por aquí puedo Digamos dar la vuelta hasta la zona de la puerta Que es finalmente a donde vamos Por aquí está el camioncito Y no nos verá nadie Y por esta zona voy a disimular Bueno justamente un guardia Menos mal que he disimulado Me encanta como se esconde La gente 47 poniéndose la mano en la cara Es impresionante Y por esta zona es por donde hay que entrar Si no me equivoco Pero justamente hay un guardia en la puerta Vamos a esperar un poquito ¿Qué tal la gente 47? ¿Qué tal la semana? Pues nada aquí matando Y eso lo normal Vale voy a entrar y mataremos a ese guardia Si no nos queda más remedio Pero parece que podemos pasar de él Pues vamos a pasar Y seguimos Vale no estamos fuera aún Así que eso simplemente era una zona de paso Por aquí parece que los guardias no me ven Así que perfecto Y el objetivo yo creo que está muy cerca de aquí Vale vamos a entrar por esa puerta Que está aquí Poniéndonos la mano en la cara Que parece ser que no nos reconoce nadie Espero que me dé tiempo Ya sabéis que esto de esconderse con el traje Funciona con la barra amarilla Que tenemos ahí a la derecha abajo Ya nos queda poco Para esta zona va a estar más complicado Por aquí está la señora recepcionista Que parece que si nos agochamos No hay ningún problemilla Y por ahí están hablando De que se van a echar un cigarro Eso nos puede traer problemas Así que me voy a quedar aquí parado Porque creo que estaba hablando Con la recepcionista Y seguramente sea un guardia Aquí le tenemos Vale no ha habido ningún problema Y a ver si podemos pasar por aquí un poquito Vestíbulo alcanzado Perfecto Esto es el vestíbulo Y el siguiente objetivo no sé dónde está Vamos a parar un poquito A ver Entra en el ascensor Que ascensor El que está justamente ahí al fondo Venga Di más palabrotas señor Pues a este hombre creo que le vamos a matar Porque creo que va a estar moviéndose por aquí Y vamos a esconder el cadáver Que supuestamente igual que antes No debería de quitarnos mucha puntuación Y a ver si podemos Llegar a esa zona del ascensor Como veis La barrita me va aumentando poquito a poco La de escondernos Eso está bien Y sí No hemos perdido nada de puntuación Vamos a escondernos detrás de los sofases Y el ascensor está prácticamente ahí Si se mueve este guardia Podremos pasar Yo creo Pues perfecto Muchas gracias señor guardia Parece que me ha escuchado Y se ha retirado justo Vale pues aquí no hay mucho más que hacer Nos vamos al ascensor Y a ver dónde llegamos Supuestamente debajo de la fábrica Es donde tendría que estar La chica Victoria Que es la que siempre estamos intentando salvar Que nos cuesta bastante Pero bueno Vamos para abajo señor agente 47 Perfecto pues ya hemos bajado A ver Industrias Donde las mentes más brillantes de la ciencia y la tecnología Intentan hacer posible lo imposible Lo pos imposible Dexter Industries Donde nace la magia Sí Y el dueño es un delincuente Que te cagas Y ha raptado a una niña Perfecto Centro de pruebas Estamos en el centro de pruebas Nos han quitado el traje de guardia Y ahora vamos otra vez Con el traje de smoking No sé de dónde ha sacado la agente 47 Un traje de smoking Pero bueno Y ha habido una pequeña cinemática Que he recortado por ahí En la que salen una especie de asesinas O especialistas Que son como monjas Asesinas Es increíble Espero que las veamos en el gameplay Que supuestamente viene a por nosotros Así que no sé qué pasará con eso Pero Vamos a seguir avanzando Como hacemos siempre Poquito a poco Por ahí parece que hay una zona O una puerta para tarjetas Eso parecía un cadáver Pero no Y por aquí ¿Qué hay? Un cristal y se ve una salita Vale pues con mucho cuidado Que no nos vean Ahí está la tarjeta Perfecto Y vamos a ver qué comentan Venga que esto me interesa La chica joven Esa es victoria Esa es victoria ¿Por qué estabas cotillando en el silo? Trabajas para Stallion Armaments Stallion Armaments creo que es Digamos la competencia de Dexter Industries Por eso se llevan ahí a matar Yo creo No lo sé No lo sé seguro Me estoy dando cuenta Que en este espejo pone One way mirror Y eso quiere decir Que es como los espejos de la policía Y no te ven Yo creo Me he puesto de pie y no me ven O sea es decir Por su lado es espejo Y por el nuestro es Es una ventana ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Suficiente Suficiente ¿Para qué? Para los costes legales El espionaje corporativo Es un delito grave Floyd Nombre curioso Floyd No tenemos por qué violar Tus preciados derechos Y por aquí hay un ordenador Bueno mientras lo vamos escuchando Chicos voy a echar un vistazo Para acceder a la instalación Hace falta la contraseña de seguridad Que no tenemos Obviamente Por aquí no hay nada más Se están vendiendo aquí Secretos corporativos Entre empresas Qué movida más extraña Y a ver Cómo entramos aquí Cómo conseguiremos esa contraseña Podríamos extorsionar Al tío que tienen ahí Amordazado Y que nos diga algo Vale parece que ya han terminado De hablar Y uno de los guardias se mueve Así que vamos a ir Para la zona Que estábamos viendo antes Que supuestamente Con la tarjeta que hemos cogido De la mesa Podremos entrar Y estoy viendo al guardia Que se estaba moviendo por ahí Vale pues Como nos han quitado el traje Lo que voy a hacer es Matar a este Y coger su traje Espero que haya algún sitio Para esconder cadáveres Si no bueno No pasa nada Porque nos resten un poco de puntuación Mientras el resto de la misión Vaya bien ¿No? Sitios para esconder esto No veo Así que simplemente Lo voy a dejar por aquí Para que no lo vea El otro guardia Y a ver Como puedo entrar En esa salita Como puedo entrar En esa salita Sin que me vea El otro guardia Que supuestamente Está mirando a la puerta O es lo que se veía Desde el otro lado Activar alarma Y incendios Pues si Esto me podría servir Y me puedo esconder Por ejemplo Por aquí Mientras el tío Viene a ver esto Vale pues Vamos a hacer eso Si parece que se ha alarmado El otro hombre Que está ahí Se ve en el mini En el mini mapa El mini radar ese Que tenemos ahí a la izquierda Se ve como que está amarillo Y eso es que le ha llamado la atención Algo Espero que venga para acá Y se quede mirándolo O algo así Y le podamos coger Está sonando el teléfono También Bueno Vamos agente 47 ¿Qué tal? ¿Qué tal señor? ¿Pero por qué no me contestas? Vale El cadáver lo voy a dejar por aquí Porque sitios para esconder Por aquí no veo Y a ver si podemos hacer algo Con este hombre Para que nos dé la contraseña ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? ¿Eris? ¿Eres tú? Sí, soy yo Gracias a Dios Temía que te hubiesen pillado O sea que tenía con pinches Este hombre también Tenía razón Hay un laboratorio justo debajo Y una chica guapa Vale, voy echando un vistacillo A ver qué hay por aquí Es Victoria Archivos robados recuperados Vale, a lo mejor Estaba la contraseña ahí Accede al centro de pruebas Creo que sí ¿Están ahí? ¿Eris? ¿Sigues ahí? Ey, tío ¿Eh, tío? Sácame de aquí ¿Qué te pasa? No me dejes aquí ¡Eris! 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 Pues me voy ¡Hasta luego! Pásatelo bien Una cosa que me mola muchísimo De este juego de Hitman Es que si te paras a escuchar un poco Los guardias En cualquier zona Puedes oír unas conversaciones alucinantes Que te dan muchísima información Sobre el juego La verdad Eso está siempre bastante interesante Abrir las puertas Vale ¿Dónde están las puertas? Porque yo no las he visto Vale Parece que estaban en este pasillo Anda Si se abre la pared Claro Eso suele pasar Entrada al centro Encontrada Perfecto Y por aquí A ver a dónde llegamos ¿Esto qué es? Un ascensor Activar el ascensor Vale La misión va bien De momento Chicos No hemos perdido Demasiada puntuación Y no nos han pillado Tampoco mucho Si que podíamos habernos ahorrado Alguna muerte Pero Bueno No No ha salido Nada mal Por aquí Por aquí se ven un montón De guardias Y una escenilla Vamos a ver Qué pasa Le falta una pierna Por jugar con las minas Seguro que perdió la pierna Y suéltan a un cerdo En un campo de minas Qué cosa más cruel ¿No? Qué cosa más cruel Y se ríe Se está partiendo Impresionante Elimina al Dr. Green Supongo que será El hombre loco Sin una pierna Desactiva el sistema De seguridad Vale Por aquí se ven A ver Qué pasa con el Dr. Green Y los cerdo de las pruebas Está claro que disfruta Voy a echar un vistacillo Que ya hemos estado Escuchando antes Bastante rato Y si no nos movemos Me parece que La misión aburre Sí que está bien Escuchar algo De vez en cuando Pero no todo Debes completar Todo para seguir Supongo que esta es la salida Tenemos que irnos Cuando ya matemos al Dr. Venga vamos a enterarnos Un poco de qué dicen El tipo le atizó A la canguro Y la dejó en coma Y echó al Dr. Green Y a su hermanita Con los cerdos Para saquear la casa Tranquilamente O lo que fuera Los cerdos Son voraces Y agresivos Son de estos Cerdos rurales Grandes ¿Sabes? Muy fuertes Y con colmillos Cerdos dinosaurio De toda la vida Cuando se lanzó Contra su hermana Consiguió matarlo Con un rastrillo Pero se le cayó encima Y lo inmovilizó La niña era muy pequeña Para sacarla Así que se pasaron Dos días ahí metidos Cuando al fin Los encontraron Tuvieron que amputarle el pie Eso pasó Amigo O sea que Por eso perdió la pierna El Dr. Green Por culpa de un cerdo Y ahora usa los cerdos Como Como sujetos de prueba Para los campos de minas Eso está muy bien Hostia es una navaja Me la quedo Que me molan los cuchillos Que se pueden lanzar Y por aquí Parece que nos podemos subir Por unas escaleras El Dr. Green Está ahí al fondo Así que Yo creo que es la mejor opción Vamos a subirnos por aquí A ver como se ve el panorama Desde arriba Interesante la historia Como os iba diciendo En Hitman Si te quedas un poco a escuchar Te puedes enterar de un montón de cosas Y por ahí al fondo Veo un guardia Que incluso me está viendo ya Voy a ponerme un poco la mano así A ver si no me ve Y estoy viendo al Dr. Green Que ahora resulta que se ha bajado Y está en la zona de en medio Pero ese guardia se está moviendo Creo que me va a ver Ocupaditos ¿Cómo que ocupaditos? Ese hombre habla muy raro además Vale Vamos a escuchar un poco A ver que dice Y a ver para donde se mueve Porque por aquí no Creo que le podamos pillar Esto no sirve para nada ¿Veis ese radio de explosión? Quiero una explosión controlada Tengo que teletrearlo Estoy en mi jardín En una barba Nota mental Posponer la terapia Para controlar mi ira Desde aquí podríamos Pillarle con el cuchillo Y lanzárselo directamente Estaría genial Pero se vería que es un asesinato Y eso no es lo más profesional Podríamos hacerlo mejor ¿No? Matarle por ahí Que nadie vea el cadáver Y eso Uy Por ahí hay dos guardias También están hablando De sus cosas Bueno vamos a pasar de largo No me voy a quedar a escuchar Como os digo todo Pero esta es la zona Donde estaba antes Cuando estaba haciendo Las pruebas de las minas Lo que no sé Si este hombre Me va a ver ¿Qué? Tengo de dejocertante Listo Vale, vale Si, si me ven Lo que son los hombres Estos con traje amarillo No tienen por qué verme Porque supuestamente Solo Por ejemplo Los guardias Pueden desconfiar de mi Pero por aquí Hay un montón de guardias Por lo que parece Así que La mejor opción No sería entrar por aquí Me está viendo Uy, uy, uy Si hay un guardia aquí Pero El doctor green No está aquí En realidad Está más por aquí En una zona Justo debajo De nuestros pies Los guardias estaban hablando En las duchas No sé Lo llamaban La instalación omega La instalación omega Vale Por ahí está el doctor Hoy viene Estás de coña Suena como No sé qué Bueno Seguimos El doctor green Está aquí El doctor green Tampoco me tiene por qué Reconocer Ni nada Pues podríamos pillarle Aquí mismo Por ejemplo Pero No sé si van a ver El cadáver Vale Me voy a esperar Un poquito Este hombre No molesta Y no podemos guardar El cadáver En ningún lado Así que de momento Lo vamos a dejar Y el doctor green Está ahí Cosa que me parece Interesante Porque a lo mejor Le podemos pillar Estos guardias Están de espaldas Y se van Pues Muchísimo más Perfecto Pues Le voy a coger Aquí mismo Chicos No se habría Otra forma mejor De cogerle Pero en esta zona No hay guardias Los guardias que había Se acaban de ir Y Y Es la mejor opción Yo creo Anda Y aquí hay otro objetivo Desactivar el sistema De seguridad Pues mira Dos por uno En la misma sala Hemos hecho los dos objetivos Especialista Nos están dando títulos A la izquierda arriba Chicos Que vais viendo la puntuación Y esto que es Otro disfraz De que Un disfraz De guardia del exterior Pues es el que llevamos Yo creo El cadáver Se va a quedar aquí Porque no tengo Donde esconderlo Pero si no Lo guardaríamos Por ahí Ya sabéis Y Ahora si Nos vamos a ir A la zona Por donde hemos empezado Que estaba la salida Si os acordáis Chicos Por la zona Por donde hemos bajado Del ascensor Creo que era la zona De la salida Si no me equivoco Y por lo que he visto Yo creo que si Espero que ahora No me pillen Los guardias volviendo Que sería lo peor Vamos a ver Vamos a ver Que tal va la cosa La verdad que ha salido mucho mejor de lo que me pensaba, creía que la íbamos a liar mucho más Pero ha ido bien, ha ido bien Eso sí, hay que ver, hay que enterarse un poco de qué está pasando con todas esas cosas Profesional nos han dado, chicos, el título de arriba, impresionante Hay una instalación secreta debajo o algo así, eso hay que enterarse bien Voy a seguir a estos hombres que parece que están hablando mucho Pero por aquí veo muchas marcas de guardias Vale Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favoritos para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu gana Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life